Aca en el estadio Jalisco Con la cabra ahi, la motillo Bueno, vamos a responder las preguntas, vamos a empezar La primera pregunta es de Marina, mi amiga Marina de Córdoba Mujer de orquesta, figura en Facebook Y dice muy bueno, Evan ¿Cómo haces para sobrevivir? me pregunta Bueno, la pregunta que todos se harán supongo Bueno, sobrevivir no es fácil Pero tampoco es difícil Apenas comencé el viaje allá en Argentina hace 3 años Salí con algo de dinero, con algunos ahorros, no mucho En Perú me quedé sin dinero Y ahí empezó el verdadero viaje Porque había que ver la forma de sobrevivir ¿Cómo sobrevivo? esa misma pregunta me hice yo Y bueno, yo de Argentina había salido con calcomanías Con el logo del viaje mío Con eso empecé a vender calcos en clubes de motos Paraba en un club de motos y me compraban calcomanías Con eso me alcanzaba para tener el tanque de combustible Y avanzar hasta otra ciudad Y así venderle calcomanías a otro club En Lima, Perú Conocí a Marely Ella tiene una empresa que hace bordados Entonces me hizo unos bordados Unos parches con el logo del viaje Entonces, aparte de las calcomanías Empecé a vender parches del club Para los clubes, digo Y con eso, con calcomanías y parches Únicamente con eso atravesé Sudamérica ¿Sí? El alojamiento no gastaba Porque, bueno, paraba con algún club O en alguna casa de familia A través de la página Bonnia O de Facebook O gente que conocía en el camino Que me iba invitando a su casa Entonces, bueno Ahí me ahorraba lo más importante Que era el tema del alojamiento Que es tal vez uno de los mayores gastos La comida ahí mismo salía Y si no, comía pan Pan Con suerte era pan con queso O con algún aguacate O palta Como decimos en Argentina Y así fui avanzando Hasta que llegué a Centroamérica En Centroamérica Bueno, mejor dicho en Perú Me crucé con otro viajero Que me enseñó a hacer Me enseñó a hacer algunas artesanías Bulseras y demás Con eso Con eso, digamos, aprendí a hacer algunas cosas Los hacía en mi tiempo libre No los usaba para vivir en Sudamérica Como decía, simplemente con las calcos y los parches Me alcanzaba Pero en Centroamérica Es otro viaje distinto Ya no hay tantos clubes Dije, bueno Vamos a ver cómo funciona esto De las pulseras de macramé A ver cómo me va La verdad que tenía mucho miedo O vergüenza Porque nunca había vendido eso Me acuerdo Me acuerdo En Costa Rica En una playa Y dije, bueno Vamos a probar De qué se trata esto Y salí a caminar por la playa Y ofrecer Pulsaritas En un manguero Que tenía Donde ponía todas las pulsaritas Y ese día vendí dos pulsaritas Wow, yo no los podía creer He vendido dos pulsaritas Era como Wow, se puede Vamos a ver Ahí Empecé a Bueno, me crucé con otros viajeros Con Marco y Mariela De Desafío IBR En Costa Rica también Ellos ya habían llegado a México Y estaban volviendo Ya llevaban como Tres o cuatro años viajando Y ellos vivían Puramente de artesanías Y bueno Mariela Ella hacía macramé Entonces me enseñó a hacer Algunas otras pulseras Que yo no sabía Otros puntos Marco Hacía aretes Trabajaba lo que era el alambre Entonces me enseñó a hacer aretes Y otras cosas A su vez yo incursioné Con Con collares Que bueno No es tan complicado Entonces bueno Yo sabía hacer manías O sea pulsaritas Aretes Y collares Entonces ya tenía Más o menos Un paño armado Para vender Con ellos Aprendí a A sobrevivir De otra manera Empezamos a ir a ferias A ferias de artesanía A ferias de pueblo A ferias Ferias grandes Ferias chicas Ferias medianas Y ahí fui Haciendo mis primeras armas En la venta de artesanías Me fue bastante bien La verdad que Empecé a vivir de eso A su vez A su vez también He trabajado En muchas otras cosas En Sudamérica También he trabajado En restaurantes Como Mesero Ayudante de cocina Lava copas He hecho algunos trabajos De diseño gráfico Bueno He cavado pozos En Bolivia He plantado árboles En Bolivia He hecho de todo La verdad que He aprendido A sobrevivir A fuerza De De creatividad Y de Y de necesidad Sobre todo ¿No? O sea La necesidad De De sobrevivir ¿No? Recientemente He empezado a dar También algunas charlas Hace poquito He dio una charla En una universidad En En Nogales Sonora México Y eso también Me dejó algo De dinero Y es algo Que tal vez Empiece a implementar Empezar a dar charlas Charlas Motivacionales Charlas Sobre viajar Charlas Sobre Cumplir sueños Y sus metas Y bueno Ahora sí A poquito Uno va avanzando De feria en feria De club En club Cuando los hay Eventos De motociclistas De encuentros De motos Acá en México He ido a muchos Encuentros Y también He pedido permiso Para Para armar Mi puestito La organización De los encuentros De motos Me han cedido Un espacio Y de esa forma También He podido vender Y de hecho Me ha ido muy Muy bien Y bueno Con eso Vengo sobreviviendo La comida Sigue saliendo A veces A veces No El alojamiento Si no consigo A campo Si no voy A los bomberos Y bueno De esa forma Voy sobreviviendo De a poquito De toda una aventura Obviamente No es para cualquiera O mejor dicho Es para cualquiera Que se anime O sea No es tan difícil Al principio Ciertas cosas Me daban vergüenza Pero bueno Uno va superando La vergüenza Se va haciendo Cada vez Un poco más Caradura Y Y no queda otra Si uno quiere Cumplir su sueño A veces No queda más Que pedir ayuda Y La ayuda La gente La da Sin recibir Nada de cambio Es algo Increíble O sea Eso te cambia Mucho también La cabeza Te va cambiando Mucho Tu forma De pensar Tu forma de ser Uno se vuelve También mucho menos Materialista Mucho Mucho más solidario También O sea En la medida Que puedo Y con mis necesidades Cuando puedo ayudar Y dar una mano También la doy Porque No solamente Recibir También es Dar O sea Es dar para recibir Y les puedo asegurar Que cuando uno da Recibe el doble Entonces Así voy Así voy sobreviviendo Día a día Llevo tres años Así Yo a veces No me doy cuenta Del tiempo que ha pasado Pero Pero bueno Acá estoy Tres años después Sigo sobreviviendo Sigo disfrutando De una vida viajera De De la no rutina De todos los días Algo nuevo Y bueno La verdad Que no me arrepiento Un segundo De haber tomado La decisión De hacer este viaje Así que Si yo puedo viajar Sin dinero Cualquiera puede Si yo puedo cumplir Mi sueño Cualquiera puede Simplemente Hay que Ponerle ganas Y Intentarlo Porque si no lo intentamos Difícilmente Se van a cumplir Los sueños ¿Sí? Es como Querer ganarse La lotería Y nunca Comprar un billete O sea Hay que animarse Hay que comprar El billete A la libertad A la felicidad Así que bueno Quiero haber respondido Más o menos Tu pregunta Marina Un beso enorme Para ti Para tu hijo Para el gordo Gunter Espero que estén bien Abrazo grande Nos vemos Gracias